¡Solidro al pueblo, bendito al mundo que hay! ¡Solidro al pueblo, lleno en la piel! ¡Solidro, dulce, guarosa, y cristal! ¡Solidro al pueblo, lleno en el corazón! ¡Llevo en pesado en la escuela del mar! ¡Llevo en pesado en la escuela del mar! ¡Solidro al pueblo, lleno en el corazón! ¡Solidro al pueblo, lleno en la piel! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!